¿Sabes vos decís que para tener hijos hay que dejar de viajar? Como padres primerizos, José, yo no sé, a ver, creo que cambié un pañal una vez en mi vida. Yo no cambié ningún pañal. Como padres primerizos, ¿vos no cambiaste ningún pañal? O sea, estoy en una edad en la cual a veces me agarra muchas ganas de ser mamá. Y es algo que realmente pasa. Pero pasó algo reciente que fue tremendo. Estoy en la edad, o sea, hace dos días estábamos en el Pocotet... En el Don Goyo, en un volcán. En el volcán, nos fuimos y explotó. Y bueno amigos, ya dejamos atrás el Parque Nacional. Un parque nacional en el que pasó de todo. Pasamos el cumpleaños de José. Descubrimos que estaba la rata Raúl. Nos despedimos de los chicos. Y la verdad es que a veces, de esas cosas se trata la vida. A veces no se pasa si es una caminata, un sendero. Para vivir la vida muy intensamente y tener aventuras. Si no, es como que de la nada pasó de todo, ¿no? De la nada pasó de todo, no era nada. Nada se había planificado así, pero así se dio. Hay una muy buena noticia porque como saben, si vieron el video anterior, Para venir acá, el camino era un poco complicado, muy de barro, muchos pozos, pero ya para ir a lo que es Ciudad de México, al toque, agarrás lo que es asfalto y el paisaje se vuelve una maravilla con estos árboles. Sí, creo que se disfruta un poco más, ¿no? Porque la cantidad de pozos que agarramos a la ida fue tremenda, yo no lo disfruté y ahora estoy disfrutando. Yo creo que con un mate lo voy a disfrutar mucho más. Sí, sin duda, ahora tenemos yerba. Como estamos más o menos a 4.000 metros y Ciudad de México está alrededor de 2.000 metros, vamos a bajar bastante. Así que viene una ruta muy entretenecida. Amigos, estamos por pasar por el peaje número 4, ya agarramos como una autopista y no podemos creer la cantidad de peajes ya que pagamos. Cada 3 kilómetros, 5 kilómetros hay uno. Estamos a muy poquito de llegar a Ciudad de México, con un mate en mano y la verdad es que está muy linda la ruta. Inclusive el día está hermoso. Ah, capaz que era ahí, porque acá no veo que haya, ¿eh? Ojo. Ah, entonces era del otro lado, zafamos entonces. No tenemos que pagar otro peaje, me parece. Creo que por ahora no. Creo que por ahora no, venimos bien. Pero desde que salimos desde la montaña hasta ahora, hemos parado 4 veces. En esta ruta hay un montón de camiones. Creo que este es el tipo que nos paró a saludar. ¿Este es el que nos paró a saludar? Hubo alguien que nos paró, hubo alguien que nos sacaba la banderita de México. Me parece que era ese camión. No podíamos frenar, lamentablemente, para saludarlo. Pero bueno, nos saludó desde arriba del camión. Muy buena onda. Le mandamos un saludo desde acá, a nuestro viejo camionero mexicano. Hasta los mexicanos desde arriba del auto son buena onda. Bueno, hicimos unos pocos kilómetros. Y efectivamente, hay que pagar otro peaje. Este vale 74 el automóvil. Pagamos uno de 100, otro de 56, otro de 55 y este de 74. En total, se los vamos a poner acá. Buen día amigos, ¿cómo andan? Bueno, de ayer a hoy pasó absolutamente de todo. Así que les vamos a estar contando. Pero para empezar, estamos en lo que es Ciudad de México. Llegamos a Ciudad de México y miren dónde estamos. Estamos en una casa que no tiene ruedas. Porque nos han prestado este lugar para pasar unos días mientras intentamos que se vaya la rata Raúl de la casita rodante. Pero pasaron cosas. Y una de ellas a mí no me agrada del todo. Y es que José Luis se la mandó. Se metió al baño. Estuvo un rato largo en el baño. Cuando salió, era Don Ramón. Hola, José. ¿Qué tal? ¡No! Esperá, pero me puse como un mexicano. ¿Viste? Los mexicanos usan mucho el bigote. Sí. ¿No me queda bien? Bueno, que lo digan nuestros seguidores. A ver qué opinan. ¿Sí o no el bigote en José? A ver, yo hace unos videos atrás, no sé si se acuerdan, que dije me voy a afeitar y me voy a dejar el bigote mexicano. Sí, y así fue. ¿Ves con Don Ramón? Sí, me pareció Don Ramón. A mí me costó un poco acostumbrarme. Hoy a la mañana me levanté y lo vi. Fue como... Pero bueno, en estos momentos estamos en lo que es un barrio privado de la Ciudad de México. Y hay varias cosas que nos llaman la atención de este barrio privado. Acá está Eros estacionado, que obviamente no estamos durmiendo acá, estamos durmiendo en esta casita que nos ha prestado Eduardo. Sí, la verdad que vino Eduardo, nos mandó un mensajito el otro día. Hace unos días y nos dijo, chicos, tengo una casa, si quieren ocuparla en Ciudad de México, para que esté un poco más cómodo. Y nos vino genial, ¿no? Porque estaba bueno, porque hace unos días nosotros teníamos una rata adentro de lo que es Eros. Y por ahora no aparece. Bueno, no sé, hay que ver, claro. Porque le pusimos ahí como unas trampillas, pero bueno, todavía no apareció. Quizás se fue. Pero mil gracias, Eduardo, por dejarnos parar en tu casa. Básicamente que, o sea, él no está parando acá, pero es un lugar que él alquila. Así que si están interesados en alquilarlo también, lo pueden contactar, le pueden mandar un mensajito. Eduardo, quiero ir a Ciudad de México y quiero parar en tu casa. Sí, vamos a dejar acá el mail de Eduardo porque, bueno, está muy bueno porque este barrio es muy, pero muy tranquilo. Y lo más loco es que está lleno de casas que tienen alrededor como, están decoradas de una manera muy linda. Lo que pasa es que se viene lo que es ahora el Día de Muertos y muchos están decorando la casa. No, pero hay una que está tremenda, mira esa. No, 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 mira eso lo que es. Mira lo que es eso. Es como una persona metida dentro de una bolsa colgada. No, o sea, la verdad que me encanta cómo está decorada la casa, pero eso me da un poco de impresión. Y miren, toda la ventana tiene telaraña, la puerta tiene la carita como de un esqueleto. Estas cositas de ahí me encantan, las calabazas me encantan. ¿Y los arbolitos ahí abajo? Hasta los arbolitos tienen telaraña. Los gorritos de bruja, hermoso. Para nosotros los argentinos esto es muy raro. Nosotros no festejamos Halloween, ni día de muertos. Y hasta los mexicanos se sorprenden porque el otro día estábamos hablando en un supermercado. Fer le habló a una pareja de mexicanos y se sorprendían, ¿no? Que en Argentina no se festeja. Nosotros le decimos Halloween, pero acá en México es día de muertos. Y están todas las casas decoradas así. Esta también, mira. Sí, esta también. Cabe destacar que el otro día vine caminando a la noche por acá, ayer. Y la verdad que me pegué como un cagazo. Porque, a ver, yo vengo caminando, vengo así y veo un tipo que está colgado para abajo, digo, en una bolsa. Pero algunos pueden decir que toda esta decoración no es de Día de Muertos, sino que es de Halloween. Pero yo creo, y según nos dijeron varios, es como que hay un mix entre Halloween y Día de Muertos. Bueno, ven, acá estamos nosotros. Estamos como nuestra casa. Nuestra casa, ¿no? Y este es un mini barrio privado dentro de un barrio privado. Eso nos llama mucho la atención porque es como que estamos en un barrio privado al norte de lo que es la Ciudad de México. Y dentro de ese barrio privado hay más barrios privados pequeños que cuentan con sus rejas. Todo tiene rejas acá. Todo. O sea, la basura. Pero claro, es muy raro. Y hasta las casas tienen rejas acá. Claro, eso iba a decir. Porque, ¿ves? Mirá. Acá Fer abrió una reja. Acá hay casas con todas rejas. Allá está Eros, nuestra casita, con rejas. Y, ven, mirá. Salimos acá. Acá enfrente hay otro barrio privado con rejas. Pero esto no es la calle. Ustedes pueden pensar, bueno, esto es la calle. No, esto es un barrio privado. También hay casas allá que están dentro del barrio privado. Pero no están en este subbarrio privado. Pero tienen rejas también. También tienen rejas. Pero, ven, mirá. Esto, con lo que dice Fer, la basura. Acá vos podés tirar tu basura. Que tiene candado. Y está como enrajada. Nadie la puede abrir. Solamente la gente que sabe o que tiene esta llave. Pero ves que hay como mucha seguridad. Demasiada, ¿no? Demasiada. Inclusive ahí también. Claro, bueno. Eso ya da la calle. Ya eso es la calle. Ya es público eso. Pero la verdad nos sentimos muy, pero muy seguros acá. Sí, salimos a caminar de la noche. Y la verdad es que te sentís súper seguro. Si bien está bastante oscuro, te sentís seguro. Porque, bueno, estás dentro de un barrio privado. Con la seguridad del barrio privado. Pero sí no nos deja llamar la atención que tenga tantas rejas. Porque yo, al menos, las veces que vi un barrio privado era como... Más suelto, más tranquilo. El borde del barrio privado era en rejado. Y después las casas no. Claro, ves, por ejemplo, este que está acá, nosotros no podemos ingresar. Porque no tenemos esa llave. Solamente tenemos la de allá. Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, y esta plaza pertenece al barrio privado también. Sí. Y a ser uno de los hicimos amigos de los vecinos. Y ahora salimos con Fede a entrenar un poquito. Mirá qué bien, ¿eh? ¿Vas a entrenar acá en la plaza? Sí, yo voy a correr un rato y voy a usar las máquinas. A ver, porque nosotros venimos a entrenar, son las 10 de la mañana. Toda la gente se fue a trabajar acá en el barrio privado. No hay nadie, tenemos el barrio para nosotros. Y nosotros venimos acá. Que hay, bueno, ahora hay un poquito de viento. Por ahí se escucha un poquito mal. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Tenemos juegos para niños acá. ¿Te vas a subir a los juegos para niños? No sé si me va a entrar el trasero. Parece que te quedas grabada. Te la diste, te la diste, te la diste. Muy divertida. Y acá es donde venimos a entrenar nosotros. Algunos lugares para hacer abdominales, para saltar. Esta muy buena, Fer. Mirá. ¿Va o no va? Buenísimo. Acá en el barrio privado estamos todos flacos y tonificados. No olvidemos que estamos a más o menos dos minutos. Mil metros sobre el nivel del mar. O sea que entrenar acá está bueno, pero a la vez cansa un poquitito más. Siempre la gente nos pregunta si hacemos ejercicios. Y la verdad que a veces se nos complica mucho hacer ejercicios a nosotros. Se nos complica por el hecho de que a veces no tenemos un lugar para... A ver, lugar sí tenemos para bañarnos. Pero no tenemos el agua suficiente para bañarnos todos los días. Hoy toca brazos. Y la verdad que esta máquina no sé qué onda. Creo que tenés que levantar un poco los pies. ¿Pies? ¿Ago así que así? Ah, pero no sé, no lo siento tan. No estamos así. A mí me siento mejor. Bueno amigos, ya terminamos de entrenar. Perdonen estas pintas. Pero bueno, respiramos un poquitito. Y queríamos mostrarles dos cositas. Una, que hay una cancha gigante de básquet en el medio de este parque hermoso donde está la plaza. Y otra cosa muy linda que tiene este barrio es que tiene su propia escuela. Una escuela secundaria. Y recién estábamos escuchando lo que le enseñaban a los nenes. De que les explicaban de dónde salía el agua y demás. Y la verdad es que me da muchísima ternura. Miren, acá hay una cancha, acá hay otra cancha. Atrás hay más. Gigante este parque. Me parece que algo muy importante en la vida es hacer ejercicio. Yo me acuerdo cuando vivíamos en un lugar fijo, allá por Buenos Aires, que entrenaba todos los días y me encantaba. Y algo malo del viaje es que no lo hago. Puede ser por el baño, o por la falta de ganas, o porque me gustaba hacer ejercicio con gente. Yo hacía crossfit y me gustaba mucho eso porque estaba rodeado de gente y estaba muy bueno. Y acá estoy solo, voy a decir, con Fer. Y está bueno porque entre los dos lo vamos motivando. Si bien a veces uno está un poco más motivado que el otro para hacer ejercicio, está bueno, está bueno hacerlo. Te da muchas energías. Y es muy bueno para la salud. Así que eso es algo malo que nos pasa en el viaje. Y que a muchos viajeros les pasa. Que no hacemos ejercicios. Amor, viste que en el colegio le estaban enseñando cómo cuidar el agua. Es genial. Es muy lindo. ¿Por qué me da tanta ternura este lugar? A mí nunca en el colegio me enseñaron a cuidar el agua. ¿En serio? Ni a cuidar el agua, ni a cuidar los animales. Ni a hacer una huerta. Una huerta una vez sola. La típica del poroto. No tengo memoria de que me hayan enseñado eso. Está muy bueno que lo enseñen acá. Sí, está muy bueno. Creo que acá tienen un poco más conciencia de eso. O quizá, bueno, porque pasaron muchos años desde que fuiste al colegio. Ahora, la evolución. ¿Evolucionó? Claro, todo ha evolucionado. Pero una de las cosas que más me gustan de viajar es de repente meterme en la vida cotidiana de la gente. Y en este caso, poder ver cómo llevan a los niños a la escuela, poder ver cómo viven las personas acá, que tienen su propio supermercado, que tienen todo acá en este barrio. Yo, inevitablemente, pienso un poco el día que nosotros dejemos de viajar y quizás estemos fijos en un lugar. ¿Cómo será eso, no? Entonces, si voy a vivir, voy a vivir en un lugar tranquilo cuando estés en un lugar quieto. ¿Te gustaría mandar a tus hijos a un colegio así? Sí, un colegio que le enseñen algunas cosas que no me enseñaron a mí. Bueno, pero primero hay que tener un bebé. Un bebé, un hijo, sí. ¿Cuándo lo vamos a tener? No sé, ¿cuándo? En viaje yo creo que no. Es decir, viajando así con Eros. ¿A dónde va a dormir? Chiquito Eros, pero se puede hacer un lugar. Pero nosotros tenemos un hijo, me gustaría que sea cerca de nuestra familia. Nuestra familia está dividida en un montón de lugares del mundo, es un problema. ¿Y vos sabés que a mí algo que no me gustaría es que nuestro hijo viaje con nosotros? Como que me gustaría que tenga un lugar fijo. Es que esa etapa de la vida es muy linda. Obviamente que se respeta cada quien hace lo que quiere. Pero bueno, creo que esa etapa de la vida de ir al colegio y tener tus amiguitos es algo muy lindo. ¿Entonces vos decís que para tener hijos hay que dejar de viajar? Yo digo que sí. ¡Oh! Yo digo que sí. Bueno, sí, está bien igual. Creo que coincido. Yo me remonto cuando era chico y digo, ¿me hubiese gustado viajar? No, la verdad que me hubiese gustado quedarme en mi casa con mis amigos, yendo a cumpleaños. Yo me acuerdo que hace poco nos escribió una chica de 12 años y nos dijo, mis papás quieren viajar y yo no quiero. Quiero estar en mi casa, quiero ir con mis amigos, quiero ir a los cumpleaños. ¿Le puedes decir a mi papá que yo no quiero ir? Mi vida, me partió el alma. Le tuvimos que escribir y tuvimos que mandar un mensaje diciendo que está perfecto, que yo en el momento de ello hubiese hecho lo mismo, que para viajar hay tiempo, de más de grande, y la vida de cuando uno es chico está buena para mí, ¿no? Vivirla de esa manera, vivirla con amigos, yendo a cumpleaños, yendo, es decir, haciendo vida de nene, ¿no? Y de nena. Sí, esto es una opinión personal igual, ¿no? Y no es que nosotros tengamos la razón de absolutamente nada. Es la razón, para mí es la razón. No, no. Esto es nuestra opinión personal y es lo que quizás nosotros pensamos, pero no hay una, digamos, opción correcta. Cada quien hace lo que quiere y está perfecto. Y mirá si mañana tenemos un hijo, ¿qué hacemos? Ay, se me cansó los brazos, José, tenés un poco, porque aparte dice mucho flexión. ¿Qué hacemos si mañana tenemos un hijo? ¿Cómo mañana? ¿Dejamos de viajar? ¿No estás embarazada, no? Creo que no hay nada acá, más que morfín. Pero a mí me dan ganas a decir que tener un bebé. Esa es la verdad. Pero bueno, ahora no puedo, porque estamos viajando. Bueno, si la tenemos en viaje, va a haber que dejar de viajar, va a haber que parar por un momento. Es que pasa que imagínate como padres primerizos, José. Yo no sé, a ver, creo que cambié un pañal una vez en mi vida, o dos, a los hijos de mis amigas. Yo no cambié nunca un pañal. Como padres primerizos, no podés estar solo viajando por la ruta. No, por eso te digo, yo si tengo un hijo, dejaría de viajar, aunque me cueste decirlo. Tengo mucho frío y mucha sed. No trajimos agua. No, y me estoy muriendo de sed, y aparte como que estoy transpirada y el viento me da frío. Uy, cuidado, cuidado. No me puedo caer. Che, escucharme. Por lo menos estoy embarazada. No. No, yo creo que todavía no. Igual el bigote me hace como más adulto. Sí, no, no, no. Como que tengo que tener un bebé. No. El bigote me hace como que tengo que tener un bebé. No, el bigote no te hace como que te... Porque si vos tenés un bebé te tenés que afeitar todo, José, porque le pinchás. Ah, eso es verdad. Te tenés que sacar toda la barba. Creo yo, no sé. Eso es verdad. Que me corrijan en el comentario. Así que ni bigote ni barba, si tenés un bebé. Ni bigote ni barba ni viajes. No, viajes. Yo quiero viajar, yo quiero seguir viajando, pero... No, hay muchos viajeros que viajan con hijos y pueden hacerlo. Seguramente. Y lo hacen y lo hacen muy bien. Sí. Como creciendo en el camino. Sí, seguro. Como la familia Zap. Seguramente. Después están si uno quiere hacer. Como los amigos de Juntos al Mundo. Como los chicos de Juntos al Mundo. Bueno, y a veces... Tenía sed. Uy, qué sed. Y a veces nos pasa de que nos llegan bastantes preguntas con respecto a si vamos a ser padres o a tener hijos. Bueno, creo que es una pregunta un poco delicada, quizás. Es incómoda muchas veces y para muchas personas lo puede ser. Claro, quizás no tanto para nosotros, que si bien en mi caso me gustaría, pero no puedo por la situación en la que vivo en estos momentos, o no quiero llevarlo a cabo así, hay gente que no puede tener hijos por una cuestión biológica y esa pregunta puede llegar a poner triste a la persona o incomodarla porque la estás como poniendo en una situación... ¿Por qué? Porque un día yo me acuerdo que vino un chico y nos preguntó eso, en Colombia creo, y... Y nos dijo, chico, ¿ustedes quieren tener hijos? Y yo le dije, no se trata de querer sino de poder. Y enseguida cambió el tema porque, bueno, es una pregunta incómoda. Sí, después nos escribió por acá y nos pidió disculpas y no pasa nada. Sabemos que no es con mala intención. No es esa persona, hubo un montón de personas que nos han preguntado y a veces las personas preguntamos eso. Digo, ¿por qué vas a preguntar eso que por ahí no podés tener y tenés un problema? Sí. Entonces es difícil, ¿no? Porque... Hay que rescatar igual que es una pregunta linda en el sentido de que no tiene mala intención por detrás. Y eso se supervalora porque es una pregunta linda, sabemos que la intención es linda, pero quizás hay mucha gente que no puede tener hijos, que quiere y no puede. Y nada, es una pregunta que incómoda bastante y creemos que ya en el 2023 ya muchas personas estamos diciendo, che, paremos con esta pregunta porque puede llegar a poner incómoda la situación. Obviamente que si estás en confianza, bueno, sí sale tema, pero cuando no, puede ser un poco duro. Sí, sí. ¿Y nosotros vamos a tener un bebé? No sé, vos no sé si querés. Tampoco sabemos si podemos. Tampoco sabemos si podemos. ¿Por qué no? Nunca, claro, nunca probamos. No intentamos, ¿no? Sí, es verdad. Ojalá podamos. Sí. Y si no, bueno, seguiremos viajando sin niños. Pero a mí me gustaría tener un bebé. Estaría bueno, estaría bueno. Sí, pero sin el bigote. Sin el bigote, ¿no? Mirá si nace nuestro bebé con bigote. Porque si yo tengo el bebé así, nace con bigote. No. Sí. Yo quiero preguntarle a esta comunidad que es muy linda y siempre se maneja con mucho respeto. ¿Qué opinan si ustedes, o sea, no si se puede o no se puede, porque sabemos que se puede viajar y tener hijos. Pero queremos saber si ustedes lo harían. ¿Se animarían a vivir dentro de una camioneta moviéndote, cruzando fronteras con un bebé? Claro que... Esa es la pregunta. Viajando se puede estudiar, se puede criar un bebé, se puede hacer todo. Sí, sí. Hay muchas escuelas... O sea, muchos padres que les enseñan a sus hijos a través de escuelas virtuales. O sea, no es que el niño va a ser un analfabeto por estar viajando. Obviamente. Igual... Al contrario, yo creo que al contrario son muy cultos y muy inteligentes los niños. Sí, seguramente aprenden un montón de cosas que en una vida normal, sedentaria, no aprenderías. Pero igual yo sigo opinando que si tuviese un niño me quedaría en el lugar fijo por lo menos un tiempo. O haya viajes más esporádicos, no una vida totalmente nómada. No sé vos qué opinar. Yo creo que también... Por eso es que creo que estoy como en una dualidad. Porque me gustaría tener un bebé, pero a la vez no quiero dejar de viajar. Pero a la vez no quiero tener un bebé viajando. Porque me gustaría compartirlo con nuestras familias. No, se puede... Claro, y se puede viajar de otra manera. Se puede viajar de otra manera. No, se puede viajar en avión o por tu zona o en un vehículo y volver a tu casa. O al principio esperar a que crezca y estar en una casa hasta que crece un poquito. Y después ahí agarras la casa rodante y te vas a viajar. Sí, me encanta porque son todas las cosas que estamos hablando y no sabemos porque no tenemos un bebé. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que esta es una realidad que sucede al viajar. Uno se plantea estas cosas. Al menos yo y muy seguido. Digo, o sea, estoy en una edad en la cual a veces me agarra muchas ganas de ser mamá. Y es algo que realmente pasa. Me parece que está bueno contarlo porque es parte del viaje. Yo también quiero ser papá. ¡Oh! Pensé que no. O sea, no tanto. Es decir, no ahora, pero sí lo quiero ser en un futuro. Así que prepárate. ¿Te imaginas? Ay, amor, tenés el bigote mojado. ¡No! ¡No! ¿No te gusta mi bigote? Fer no le gusta mi bigote. Ya desde ayer me lo corté. Sos lindo y te queda bien porque sos lindo. Porque me parecés muy lindo, pero no quiero la barba. Lo voy a poner de moda. Voy a poner de moda el bigote en Argentina. Quiero que se empiece a usar el bigote en Argentina. Porque en un momento se usaba. Yo vi fotos de abuelos míos que todos tenían bigote. Mis dos abuelos tenían bigote. Es verdad. Mis dos abuelos. Es cierto. Antes usaba mucho el bigote. Pero yo le voy a poner. Mirá, bigote y este cosito que no sé cómo se llama. Chivita. Sí. No, la chivita es esta. Ah, sí. Bueno, si alguien se hace el bigote a partir de José. Foto. Que suba una foto y nos etiqueta en Instagram. Porque queremos ver eso. O sea, a ver hasta dónde llega. A mi Instagram y americano. Tu Instagram, José Academia. Sí. A ver hasta dónde llega tu influencia bigoteal. Vamos a ver. Foto de bigote. Mándenme. Bueno amigos, ya nos terminamos de bañar. Tomamos agua y ahora nos estamos esperando para almorzar algo. Pero antes queríamos mostrarles cómo es una casita por dentro acá en el barrio privado. Cada casita tiene su lugar para estacionar el auto. Y bueno, es acá a donde dejamos a Eros. Tienen el patiecito así con el pastito muy lindo. Acá esta es la trampa de la rata que entró a Eros. Y bueno, no funcionó. Esta es un pegote. Y estas son dos trampas. Pero bueno, al fin y al cabo no resultó. Cuando entramos, nos encontramos con un hermoso living. Y con un hermoso cocinero. ¿Qué estás cocinando? En realidad yo no estoy cocinando. Estás cocinando vos. Pero vos estás filmando y yo te estoy cuidando lo que vos estás cocinando. Ah, bueno. Un pescadito con papa, ensalada. Mirá estas ensaladas, qué rico. ¿Cómo disfruto estar en una casa, Fer? Sí. ¿Y la duya, por ejemplo? Uh, tremendo. Vengo así que te da la contraluz. Gracias, Eduardo, por darnos esta casa. La verdad estamos de contra como... Tenemos que pasear todavía por México, ¿no? Sí, la verdad que es algo que todavía no nos acostumbramos a que nos abran las puertas de su casa, nos den la llave de su casa y se vayan junto con todas sus pertenencias. Como por ejemplo este sombrero bien mexicano. Acá José preparó su escritorio para trabajar. La verdad es que no nos llegamos a acostumbrar, después de cuatro años de viaje, nos sigue llamando la atención que por habernos conocido en las redes o mismo por habernos visto pasar, nos dejan la llave de su casa, nos dejan vivir en su casa. Y bueno, esta es la habitación. Yo me armé acá mi escritorio, acá tengo mis libros. Y desde acá podemos ver un poquito más lo que es el barrio. ¿Ven? Ahí está la casita que les mostramos. Acá hay una habitación que está a estrenar, no la utilizamos. Pero ven, hasta mismo acá, desde acá ya podemos ver que hay... También está alambrado para que nadie pase de este lado porque de acá para allá ya no es más lo que sería el barrio privado. Entonces, bueno, por eso es que está también la seguridad ahí. Indudablemente acá nos sentimos muy pero muy seguros. Y acá tenemos el vallito. Con esa ducha de agua ilimitada. Si alguien le interesa y piensa venir a Ciudad de México y quiere parar en las cercanías, porque no es tan fácil entrar con tu auto a lo que es la ciudad. Entonces, esto es un lugar cómodo, lindo, seguro. Para que lo tengan en cuenta, nos dejamos ahí el dato. Y gracias a Eduardo porque él lo hizo a modo de solidaridad para los viajeros. Buenos días. ¿Cómo andan Fer? ¿Todo bien? ¿Estás dormida, eh? Sí, porque me acabo de levantar, pero era muy buena noticia. Porque nosotros tenemos unos vecinos en estos momentos, muy pero muy buena onda, son los que están acá al lado. Que, miren lo que nos dieron. Esto no es un alfajor, eh. Yo pensé que era un alfajor en un momento. No, no es un alfajor. Esto es una barra de chocolate. A ver. Como 100% cacao. Está buena. Nos dijo que es de una zona de México. ¿Oxaca, quizá? No, no sé, no recuerdo. Yo me lo iba a comer así y la chica nos dijo, no chicos, no lo coman así. Esto es para ponerlo en la leche. Entonces dijimos, hoy ya lo vamos a desayunar. Pero lo más maravilloso de todo, ¿saben qué? Como estamos en día cerca de lo que es Día de Muertos, una festividad muy importante para México, que se festeja el 2 de noviembre, todo está relacionado a eso. Todo, todo, todo. Salís a la calle y la gente te habla de Día de Muertos, está un poco mezclado con Halloween, por eso hay muchas cosas de calaveras, de como señoras de terror. Con ustedes, pan de muerto. ¿Cómo? ¿Pan de muerto? ¿Pero qué es? ¿Dulce o salado? No sé. Uy, tiene labor a factura con crema pastelera. ¿Qué tendrá adentro? Yo no sé qué tendrá adentro, pero espero que no tenga muerto. Bueno, se dice que esto que está acá son los huesos. ¡No lo toques, amor! ¡Uy, lo toqué! ¡Lo toqué! ¿Pero cuál es lo malo? Si no, lo voy a comer ahora. Bueno, esa parte la comés vos. Bueno, esto... Vamos a convidarnos a alguien y... Claro, es verdad, es verdad. Bueno, esto se dice como que son los huesos y se hace solamente para esta época. Muy pocas panaderías lo hacen todo el año, pero es como si fuese una torta de reyes, una rosca de reyes y una rosca de pascua, que se hace especial para esa fecha. Bueno, tenemos acá que nos dieron nuestros vecinos, que la verdad que son una masa. Sí, también nos dieron mandarina y me daba risa porque nos estaban enseñando cómo se pelea una mandarina. Y nosotros les dijimos, miren que en Argentina también se come mandarina. Sí, no, no, pero nos dieron un montón de cosas. Quiero probar esas mandarinas también. Sí, las quiero probar porque dijo que era la época de mandarinas. Bueno, la verdad que se destaca, siempre lo decimos en cada video, pero se destaca mucho la amabilidad de los mexicanos. Es increíble lo amables que son. Nosotros estamos enamorados de esta cultura. O sea, realmente es una cultura que nos está llegando muy al corazón. Sí, y dale, quiero chocolate con torta de muerte. Bueno, pero es un pase de bien hacer esto. Ah, mirá, le sacaste como una lanta, Fer. Tienes que tirarla esa. Toma, tirarla acá. Qué bueno. ¿A qué tiene el olor de chocolate ese? ¿Lervantero? No. Uh, es fuerte. Tiene muy rico olor, pero me lo respiré con mis cositas. Me lo respiré. Ah, pero aquí no es un país de sin gigante. Hace una semana no aparece Raúl. Pusimos las trampas. No cayó en las trampas. Así que suponemos que se fue. Sí. Queremos creer que se fue. Bueno, pero quiero decir lo de Raúl porque realmente la gente está esperando verlo a Raúl. Yo sé que muchas la querían ver muerto, pero creo que vamos a tener la suerte de no verlo muerto. Ni de no verlo jamás. Sí, por ahí era una ratita de campo. Claro, y esa se fue. Queremos creer que se fue allá en el volcán. Vamos a bajar desde el verón. Ustedes también se pelean un poco cuando cocinan en pareja porque a mí me gusta hacerlo de una manera y a Fer lo hace de otra. Y siempre a veces discutimos en cómo hacer las cosas, ¿no? No, no hay que hacer. Bueno, suponés que a mí me gusta ponerlo acá, que no se vuelque y vos lo tiraste acá, mirá, ¿ves? Y manchaste. Se me chispo, tío. Uy, mirá cómo está. Ah, está muy bueno eso, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Ah, se derrite muy fácil. Está bueno. ¿Qué tendrá adentro? ¿Toda más? ¡Uy, Fer! Mirá lo que hiciste, Fer. Muy fuerte. No. Eduardo no vas a matar. Eduardo no vas a matar. Se te chispo, tío, ¿no? Me lo chispo, tío. Es que me emocioné. Ay, pará, pará. Bueno, ya está. Mirá lo que hicimos. Vamos a ver qué lavar todo. Con cuidado. Con cuidado. Uy, mirá esta esponjosidad. A ver. Olélo. No, es que tiene un olorcito de acá. A ver. A pan dulce. ¿Pan dulce? No, no, literal, pan dulce. No tiene como el olor a pan dulce. Tiene olor a pan dulce. A ver, probálo, probálo. Yo quiero ver qué onda. Bueno, vamos a probar por primera vez el pan de muertos. Te va a encantar. ¿Está bueno? Muy, muy, muy bueno. Vas a cortar Argentina. Qué rico, Fer. Mirá, probálo, Joc. Tiene un gusto algo de Argentina. A ver. Es como un pan dulce. Me gusta. Porque si supuestamente venís en otra época del año, no conseguís pan de muertos. Che, ¿y esto va o no? Mirá lo que es esto, papito. Mojar la galletita o las facturas en la leche, va. ¿Vos sos fan de eso o no? ¿No? Mirá. Mirá qué es esto. Bueno, salimos a dar una vuelta por el barrio, ¿no? ¿Sí? ¿Te duele? ¿Por qué? Me dejaron un trasero más pequeño. Pero pasó algo reciente que fue tremendo. Estuve en la nadada. O sea, hace dos días estábamos en el Pocotetetel. En el Don Goyo, en un volcán. En el volcán. Nos fuimos y explotó. Vos decís que en el volcán, donde estábamos hace unos días, durmiendo, explotó. Sí, tendríamos que haber evacuado. O sea, para mí el volcán dijo, bueno, a ver, espero que se vayan los chicos americanos para explotar. Bueno, ahí se fueron, listo. No, fue tremendo. Actividad del volcán Popocatépetl. Poco antes de las 5 de la tarde, el coloso emitió una nueva fumarola que fue visible desde la distancia. Miren, ahí la tienen en su pantalla. Previamente alrededor de las 2 de la tarde con 19 minutos, el Popocatépetl emitió otra fumarola de varios kilómetros de altura. El viento dispersó la columna, sin embargo, la emisión continuó siendo constante por varios minutos, siendo visible a pesar de la gran nubosidad que hay en la zona. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2. Tremendo. Yo todas las noches pensaba, y si esto explota, y si esto explota, y si no. O sea, para confirmar y que no estoy mintiendo, vayan a Instagram a ver lo que yo escribí en el post del Popocatépetl. Justamente puse, todas las noches pensaba en si explota, y mirá, y explotó. Sí, no, es tremendo. Y bueno, y algunas partes de las cenizas vinieron acá, Ciudad de México. Yo ayer he visto un poco más denso todo el aire, y me costaba respirar, como que me picaba la garganta. ¿A vos también te picaba un poco la garganta? A mí también me picaba la garganta, estaba... De verdad, sí. Así que bueno, amigos, tuvimos suerte, la verdad, estamos bien. Nosotros tenemos una suerte, somos personas con suerte, siempre me considero una persona con suerte. Pero estas cosas, viste, la demuestran, que decís, podría haber explotado tranquilamente cuando estábamos durmiendo ahí. Iba a ser un quilombo, pero bueno, mirá que personas con suerte somos. Bueno, ahora sí, Fer, vamos a comprar cosas al super, ¿eh? Sí, increíblemente dentro de este complejo está el Oxxo, que es una cadena como de mini supermercado. La verdad, se ve por todos lados el Oxxo. Sí, tiene todo, tiene millones de sucursales. A donde vas hay un Oxxo en México, es como muy, muy famoso. Sí, y hay uno adentro del barrio privado, 24 horas, che, está abierto. Un lujazo, podés venir, se agarra un antojo de comer un chocolate a las 5 de la mañana, venís. Y lo bueno de este supermercado, que ven que es muy chiquito, se recorre muy rápido, vos venís acá y tenés para hacerte tu café. Sí, podés tomar cafecito, un té, un chocolate. Te haces esto de acá, te ponés un tecito, unos nachos, unas sopas. Está muy bueno. Hay olor rico, hay olor a cafecito. Bueno amigos, ya compramos una palta y una gelatina, comida saludable. Y les queremos decir que son unos capos, gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Que de verdad, gracias por siempre estar del otro lado y poner comentarios lindos. Y te invito a que dejes en comentarios qué opinás acerca de lo que hablamos. Ese tema medio crucial que tocamos en este video. Y bueno, suscríbete si no estás suscrito porque es gratis. Obviamente amigos, nos vemos, gracias por estar. Chau. Chau.